La verdad que estoy viviendo como máximo responsable del municipio del Ayuntamiento de La Guancha un momento histórico desde el punto de vista político y desde el punto de vista de gestión como alcalde de mi municipio porque hemos iniciado ya el proceso de licitación tanto de la dirección de obra como la obra así, el auditorio lo que es el mobiliario y luego el sonido e iluminación es apasionante porque este proyecto lo hemos iniciado de cero y donde creo que estamos demostrando que desde las administraciones locales somos mucho más eficientes y mucho más eficaces y más rápidos hasta tal punto que a fecha de hoy ya vamos prácticamente por 8 mesas de contratación donde ya tenemos casi finalizado lo que es la contratación de la dirección de obra y ya está bastante avanzado al menos la fase inicial de lo que es la licitación de la obra en sí y mobiliario y sonido e iluminación estamos hablando de un proyecto que lo hemos iniciado en la legislatura pasada donde hay que recordar que el gran trabajo fue la redacción de ese proyecto que costó en torno a 170.000 euros, 175.000 euros el dinero que teníamos en el presupuesto inicial, se redactó el proyecto del auditorio y aprovechamos con el dinero que nos sobró de esos 175.000 euros también redactamos el proyecto de mobiliario y sonido e iluminación en esta legislatura hemos conseguido algo que ni siquiera tenemos planificado para esta legislatura que es la financiación y el dinero para equiparlo integralmente una vez que se finalice la obra y quizás eso es lo mejor, la mejor noticia porque hemos conseguido ya en esta legislatura 700.000 euros para eso último que dije con lo cual en estos momentos ya vamos por la tercera mesa de contratación en tres lotes donde en la misma mesa de contratación al mismo tiempo vamos a contratar a la empresa que va a hacer la obra, a la empresa que va a dotar todas esas instalaciones y a la empresa que va a dotar de todo lo que son artes escénicas sonido e iluminación de ese auditorio de forma que una vez que finalice todo este trabajo y se ejecuten las obras pues se le va a entregar la llave al alcalde con todo equipado dentro y digamos eso nos permite adelantar el tiempo de apertura y de puesta a disposición de esas instalaciones estamos hablando de una inversión total que asciende a 5,3 millones de euros con inversión 90% del cabildo y el resto son 531.000 euros que es la aportación municipal aparte de la aportación del suelo y las instalaciones feliz porque a priori va por el buen camino este proyecto es un compromiso que era nuestro proyecto estrella en nuestra campaña electoral y que poco a poco se está haciendo una realidad y con el deseo de que avanzar en este proceso de solicitación finalizar lo antes posible para que una vez que acabe todo este proceso largo pues poder ver las máquinas trabajando y el inicio de esa obra que insisto es uno de los principales objetivos que nos habíamos marcado como Partido Popular de la Guancha en esta legislatura y feliz porque insisto es la primera vez que desde la administración local se asume todo el trabajo lo que es la redacción de proyectos, las contrataciones, las licitaciones hasta ahora lo hacía todo el cabildo y se dilataba en el tiempo y en este caso pues creo que estamos mostrando que somos muy como dije anteriormente muy eficaces, eficientes y espero que insisto, acabe rápido esta licitación y podamos iniciar esa obra para que por allá por el año 2023 se pueda acabar y insisto, dotar de mobiliario y podamos ponerla a disposición de todos nuestros vecinos unas instalaciones de primer nivel son unas instalaciones que van a suponer un antes y un después para nuestro municipio además con aceptación de todos los colectivos y de toda la sociedad en general en nuestro municipio muy demandada por nuestros colectivos culturales y musicales nuestra banda, Abrunco el Perenquén todas las esas asociaciones que que han aportado parte de la cultura, la música y la historia en nuestro municipio y desde luego pues nos va a permitir tener en la guancha unas instalaciones acordes al nivel cultural de nuestro municipio digamos que con este proyecto si sale adelante que así espero que sea son de las cuestiones que desde el punto de vista político al final satisfacen personal y además tengo que decirlo era de las principales causas por las que me motivó a mí desde el punto de vista político y personal pues continuar una legislatura más en mi administración y bueno al final creo que se va a cumplir lo que pretendía y y que vaya por delante pues a todos mis vecinos pues que me hayan dado esa oportunidad esa oportunidad de oro ese privilegio de ser alcalde y poder vivir todo este momento que la verdad es una verdadera satisfacción política y desde luego personal vamos a ver vamos a ver em ¡Gracias!